bueno seguimos con el siguiente vídeo que les dijimos pero aquí estamos con la Pau y la Yami ya están ahí echándole chile y salón aquí tenemos un chile que es más bravo más bravo que el chile aquí están las bichas ya preparando los jocotes miren con sal ya cuando le echen el chile miren con el chile suscriptores ay miren pues afuera me lo echó ya estuvo no bichas mucho mucho la Pau lo apretó miren cómo quedaron con sal y chile deliciosos aquí seguimos y miren qué bonito se mira la naturaleza y ya están entrando pues esta es la casita que está abandonada pero no es donde los asustaron va entonces vamos a te voy a mostrar esta casita por aquí está esta casita abandonada por aquí tiene una puerta por aquí me decidí a venir miren 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 cómo cómo está llena de basura de árboles hasta el gran árbol está en medio de la casita ya esta casita la abandonaron y ya hace mucho tiempo por eso está así la abandonaron por completo y por aquí están por aquí están por aquí están ya estas bichas comiendo están ricos están ricos sí no pican pero el chile pica mucho quiero ver cómo quedan rica pica rica pica quiero ver para probar yo miren miren van a picar o miren a dali llam voy a dar a picar dando comiendo vení Comiendo jocotes con sal y chile, están bien buenos, bien ricos, y ni agua traímos para tomar. Para andar ya mi dejándole, dándole unos jocotes a un niño que andaba por aquí, a ver que salía en el primer video. Bichas, que le dicen a los suscriptores, algo que les quieran decir. Están buenos los botes, hay que que se diviertan viendo nuestros videos, hay que siempre los acompañan en cada video que vaya subiendo. Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, que los sigan viendo sin apoyar. ¿Y vos quién? No. Que están buenos los botes. Porque esto está bueno. Ahí esperando que siempre los apoyen, que compartan nuestros videos a cada uno de sus amigos, que los ayuden a sus revistas, y que no se pierdan ninguno de nuestros videos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En todas mis suscriptores ahí como escucharon a la... ¿Qué es eso? A la King y a la Yami que... Dejándoles sugerencias a ustedes. Que no se pierdan los videos, que los miren toditos y que los miren completos. Que no les salten esos anuncios porque son importantes. Son importantes a que ustedes no se los salten. Dejen su like y siempre dejen su comentario ahí, alguna sugerencia que quieran dejarlos. Como bien lo dice Alberto, ahí déjenla. Que nosotros con gusto la vemos y vamos a tratar de hacerla o no hacerla. Y aquí seguimos comiendo jocote. ¿Cuántos minutos? Este de cinco. Cinco. ¿En este año? Ajá. ¿En este año? Ya no voy a comer. Ya. Ya. ¿Qué te pasó? Perdón. ¿Qué te pasó ya? ¿Ya no quieres comer? El chile. El chile. La boca. Está fuerte el chile. Pero miren. Ya casi lo acabamos pues. De la guacalada que era. Preguntando y él. Un poquito. ¿Qué te ha picado el chile? No te ha picado el chile. Más que ni agua trajimos. La cantidad. Nosotros ya vivamos. Vamos a pegar un poco de agua. Yo todavía voy a comer más. Ya me picó el chile. Ya me picó el chile. Pero voy a comer más. Mi amor es que me pique más. Sope. No te hayan. Sí. Miren. 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 Ay tan rico, con sal y chile, tuviéramos algo asteo. Esta agua les puesto aquí te va a andar ardiendo. Te vas a tener que lavar con jabón. ¿La agua de eso es rica la sopa porque como tiene salada o no pica mucho? La sal quita algo de lo picante. ¿O estamos salados que picantes? ¿No hace sal? Si que pica el chile. El agua Fabrizio. Entonces... Bueno suscriptores entonces, por cuestiones del agua que ya casi nos viene. Se nos viene y nos podemos mojar. Vamos a ver este video hasta aquí. Espero les haya gustado estos dos videos que hemos grabado. Que sea de su agrado. Y... Esperando siempre que los apoyen en nuestro canal. Que siempre los miren en nuestros videos. Y todo va. Entonces... No se las bichas que tienen que decir más. Yo espero que siempre los sigan apoyando y comenten en nuestros videos y los compartan. Y... Y que... Que no pierdan ni uno de nuestros videos. Y que... Espero disfruten este video desde el principio hasta el fin. Y vos. Yo para mí esperando que... Que disfruten los dos videos que grabamos. Solo nosotros creamos. El primero que donde anduvimos cortando los jocotes. Y ese que... Que ahorita no lo hemos terminado. Oye esperando que no se salten los anuncios. Las vistas muy importantes también. Oye esperando que no se pierdan ni un video de los que nos van subiendo. Y entonces... Así nos despedimos suscriptores. Saluditos y bendiciones para todos. Saluditos.